Que si aún amo a Lina, por supuesto, las personas que se han enamorado de verdad saben que uno no deja de amar de la noche a la mañana, de hecho son muchos años sintiendo esto por ella. Hola amigos de Colombia Fans, hoy te traemos todos los detalles de la respuesta que le dio Andy Rivera a Lina Tejero, tras los detalles revelados por ella del por qué habían finalizado su noviazgo. Lina y Andy se han vuelto virales en los últimos días debido a las confesiones dadas por la misma Lina Tejero, cuando contó entre lágrimas todos los detalles de su relación con el cantante y los motivos que obligaron a separarse. Tras sus declaraciones, todos estábamos a la expectativa de la respuesta que Andy Rivera le diera a su exnovia, pues había anunciado que muy pronto daría todas sus explicaciones. Más que dispuesto a abrirles también mi corazón y hablar de lo que tenemos que hablar, me parece que ya es más que justo, pero me parece que todo tiene un momento indicado, que a veces hablar y decidir en caliente tal vez no es la mejor decisión. Pero no se hizo esperar y un día más tarde, a través de su cuenta oficial de Instagram, Andy rompió el silencio y se pronunció para dar su versión a sus seguidores. Pienso que hasta el día de hoy es la mujer en la que he encontrado mayor felicidad y con la que he encontrado más química en realidad. Andy comienza explicando que admira a Lina por la forma en que se expresó días atrás al referirse a su noviazgo. Lina abrió su corazón, expresó lo que siente, lo que piensa, un acto de admirar. De hecho para mí es muy complicado abrirme de esa manera, me cuesta un poquito más, ella me conoce, ella lo sabe. Pero es admirable, admirable que se haya enfrentado a eso, que haya sido capaz de asumir. Se echó culpas que no tenía que echarse frente a la cámara. Quería como en ese momento entrar en la cámara y decirle, oye no es necesario, tú no tienes la culpa de nada. Pero bueno, no miro a la cámara porque si no me pongo más nervioso. Aclarando que no puede mirar a la cámara por el sentimiento que lo embarga, dijo que aún ama a Lina, que su amor es verdadero y que no se olvida de ella. Que si aún amo a Lina, por supuesto. Las personas que se han enamorado de verdad saben que uno no deja de amar de la noche a la mañana. De hecho son muchos años sintiendo esto por ella. El cantante no quiso revelar detalles de por qué se habían alejado. En su lugar dijo que los motivos son de pareja y que estos no deben salir de allí y que solo es tema de ellos dos. Y me parece que esta pregunta hace parte del hecho de querer saber algo que le compete a dos personas. Yo siempre defenderé el hecho y los invito a ustedes que lo defiendan, de que una relación de pareja es de dos personas. Las circunstancias, los motivos, los valores que hayan dentro de esa relación. Tener en la mente toda la historia, lo que ha sucedido. No está en manos de la gente que apenas vi un pequeño porciento de la historia a decir, debes tomar esta decisión, deben estar juntos, no deben de estarlo. Cuando realmente el motivo de por qué estamos distanciados o no lo debemos conocer solo nosotros. El motivo de por qué estamos distanciados lo conocemos nosotros. Así como nosotros mismos vamos a conocer si en el futuro habrá un motivo para acercarnos nuevamente, para cualquier cosa, pero que competa a los dos como relación, no al planeta entero. En resumidas cuentas, ese motivo quisiera que nos lo dejaran para nosotros dos en realidad. Merece esa intimidad, me parece a mí. Y yo sé que estamos de acuerdo en eso. Andy reveló detalles de cómo inició su relación y confesó que así como se han amado tanto desde el inicio, también cometieron muchos errores. Y aseguró que así como él quiere a su ex-suegra, sus papás quieren a Lina y la recibirán siempre con los brazos abiertos. Porque Lina dice que no volvieron porque usted no quiso. Pero nosotros hemos remado contra viento y marea, contra ustedes también cuando nos ha tocado. Y tal vez lo que ella sintió fue un Andrés Felipe un poquito más agotado, menos dispuesto a intentarlo, pero no significa que yo haya dicho pajantamente no quiero. Cuando mi relación inició con Lina, ellos dos fueron más cómplices de Lina que nadie. Y ellos en realidad siempre al inicio estaban muy entusiasmados con mi relación. De hecho mi mamá tuvo una amistad muy linda al inicio con Lina. Como cuando todo empieza, ¿cierto? ¿Qué es mi relación con Lina? Una relación de la vida real. Me encantaría que por un momento no la idealizáramos más. Es una relación de dos seres humanos que no son ni buenos ni malos, simplemente dos seres humanos que quieren, se quieren, tienen un millón de cosas en común, quieren remarcar al mismo lado y quieren ser felices. Y Lina y yo en medio de que nos amamos tanto y hemos tenido una relación en donde hay tanta química, también hemos fallado y nos hemos fallado. Y eso por ley, porque así es la naturaleza, porque el amor de familia genera eso. Tú no quieres ver a tu familia sufrir. Estoy seguro que la mamá de Lina no disfrutó nunca cuando Lina derramó unas lágrimas por mi culpa. Así como mi madre tampoco disfrutó nunca cuando me vio sufrir del modo contrario. Que cada que Lina y yo decidíamos retomar la relación y volverla a intentar, la señora Viviana, que la respeto y la quiero muchísimo, siempre me recibió con sus brazos abiertos. Y mi mamá una y otra vez hizo el intento y recibió a Lina mil y una vez con los brazos abiertos, aún después de todos esos sentimientos que les digo que se generan por errores y por cosas. Mis papás no rechazan a Lina en lo absoluto. Mi papá la quiere, mi papá la aprecia. Tras ponerse muy nostálgico, Andy aclaró que Lina Tejero ha sido la mujer que más felicidad le ha traído a su vida. E indicó que no sabe si en el futuro puedan volver a tener una relación. Pienso que hasta el día de hoy es la mujer en la que he encontrado mayor felicidad y con la que he encontrado más química en realidad. Eso no se los voy a discutir, no lo voy a negar. Vamos a volver, no sé, no sé, no sé. Como dice Dios me dé, no sé, no sé. El artista de género urbano mencionó el tema de Norman Capugoso, el anterior ex de Lina, asegurando que entendió que ella quisiera rehacer su vida. Pero fue muy duro para él asimilar esa noticia, pues sintió mucho dolor al verla en otros brazos. Nos dejamos de hablar mucho tiempo y desde mi punto de vista vi muy entendible que ella buscara rehacer su vida. Y si en algún punto sentimos que yo no le estaba ofreciendo a ella lo que ella estaba buscando, y ella lo sintió en su corazón. Ella tenía todo el derecho de, si había silencio, si a veces el silencio también dice muchas cosas. Estaba en su derecho de dejarse enamorar y de empezar algo nuevo. Me imagino que quieren saber yo qué sentí, no les voy a negar. Dolor, pero no porque me sintiera engañado ni nada, ni nada por el estilo. Y yo solo le pedía a Dios que fuera muy feliz. Que en mi corazón había amor y que yo quería que fuera feliz, punto. Sentía un dolor de tener que ver a la persona que amaba feliz en otros brazos, pero no. Hasta ahí. Y que eso haya llevado a de pronto refugiarme en la música, cantar más canciones. Sí, y era una manera de simplemente desahogarme y curiosamente la gente encontraba, como lo puedo decir, y se encontraba una manera de identificarse conmigo y disfrutaba lo que yo hacía. Y yo dije, bueno, también está chévere y no solo vamos a mostrar tristeza, son testigos de que también muchas veces canté y toqué cosas de amor en realidad. Finalmente, Andy aclaró cómo volvió a hablar con Lina. Dijo que ella lo buscó, pues sentía que debía aclarar varias cosas con él. Confesó que se inquietó mucho cuando ella le escribió y dijo que en ese momento muy emocionado, le contestó que confiara en él, que estaba para apoyarla y escucharla. Entonces, ¿cómo nos volvimos a hablar? Pues por los motivos que Lina ya habrá expresado, no sé, no funcionaron sus cosas y su corazón sentía algo pendiente conmigo y ella sintió la necesidad de escribirme y de hacérmelo saber. Quiero saber el motivo por el cual me estás escribiendo, porque yo era consciente de que si me estaba hablando es porque algo no estaba tan bien. Si su vida ya estaba perfecta, pues no había por qué volvernos a comunicar. Entonces, cuando eso pasó, me interesó. Oye, quiero saber si estás bien, es lo que me preocupa, ¿qué pasa? Y ahí empiezan a mezclarse sentimientos que son de dos personas. Yo le contesté. No voy a contar mucho porque contar cosas muy íntimas, pero un pedacito para que sepan cómo inició esa conversación. Simplemente ella me escribió un punto, lo borró, luego ya como que dijo, bueno, voy a escribir un poquito más. Yo le dije, no temas, no tengas miedo. Supongo, supongo, imagino, que crees que yo estoy hecho una furia y que voy a revelar que me estás hablando y que te voy a dejar de por todo el reino. Exprésame lo que sientes, no tengas miedo, que estoy para apoyarte, que estoy para escucharte. Y a raíz de eso, pues bueno, ella ya se dio la oportunidad de estar totalmente sola, de tratar de sanar sus sentimientos. Y en ese camino, hay cosas muy personales que es lo que quiero defender en la intimidad a mi gente. Andy dijo que era necesario realizar esta publicación, pues le permitía desahogar sus sentimientos. Abrí mi corazón más de la cuenta, pero en este momento estoy teniendo alina también porque se quiso desahogar así, es como necesario. Todos los días sus mensajes van haciendo el efecto, créanlo. Hay que vivirlo para saber qué es lo que se siente. Pero al final del día, hay que apoyarnos mucho en Dios, tener mucha fe, estar tranquilos. La prioridad ahorita es nuestra salud. Lo que haya pendiente se hablará en su momento y en la intimidad. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas de esta relación? ¿Crees que merecen estar juntos de nuevo? Déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.